Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy esta vez vamos a hablar del interlude de Serenity y el Hassan de Fader and Order. Hace poco jugué su interlude y se me hizo bastante interesante, más bien por el mensaje que creo yo capté. Pero antes que nada, tal vez no todos conozcan a este Hassan, así que voy a dar una pequeña introducción de cómo es su historia y todo eso. Pero muy corta, muy breve, porque no es el punto final del video. Así que si quieren más detalle de la historia, ya la conté, lo que es la historia de Hassan o Serenity, se las dejo al final del video y en las tarjetitas de aquí arriba. Pero bueno, vamos a empezar. Hassan o Serenity es un serban que puede ser invocado pues en Fader and Order, uno de los tantos Hassans que existen. Y esta Serenity va a salir en las películas de Camelot de Fader and Order. Como dije que no me voy a meter en varios detalles, simplemente quiero explicar por qué es tan trágica esta chica. Es una chica venenosa, todo su cuerpo está lleno de veneno, todo fluido corporal, sus uñas, cualquier persona que toque es envenenada y muere. Y es así como la utilizaron o fue utilizada, ya que sus víctimas primero establecían un tipo de relación romántica con sus víctimas, matando hombres. Y una vez que llegaba a cierto punto, pues los mataba. Y repitió esto muchas, muchas veces hasta que se volvió loca prácticamente. Y en algún punto simplemente ella quería pues alguien a quien querer de verdad, que pudiera tocarlo y que no muriera. Pero eso era imposible porque todas las personas que tocaban morían. Y ya como observan en lo que es las novelas de Fate Prototype, es invocada y su master muere al besarlo, besarla. Pero bueno, ese master no importa, el chiste es que después está Hassan, para poder sobrevivir y todo eso empieza a matar hombres de la misma forma que lo hacía en vida. Hasta que conoce a un tipo del cual prácticamente se enamora un poco, ¿por qué? Es un master llamado Tatsumi Kitano, que es el master de Basakar en esta guerra. Este Tatsumi la quiere proteger, y por protegerla pues muere. Y Serenity se queda como Kencho de ¿por qué me quiso proteger? Como que se enamora sutilmente sin darse cuenta de que es amor. Luego el caster, que es Paracelsus, revive su cuerpo, un tipo zombie, y se lo da como regalo. Al principio esta Serenity se asusta, pero pues como lo puede tocar, y todo eso se termina enamorando de él. Pero es un zombie que no razona, pero bueno, sí, pasan cosas, y el zombie como que gana conciencia. El enemigo a vencer aquí es una tal Manaka, que quiere invocar a la bestia y está secuestrando niñas, para sacrificarlas a la bestia y que esta bestia renazca. Este Tatsumi, pues ya como zombie, quiere detenerla. Al tratar de detener a Manaka, pues Manaka lo mata. Entonces ahí la Hassan o Serenity simplemente se pone loca llorando, y mientras Tatsumi muere, Serenity se confiesa su amor y todo eso. Descubre lo que es el verdadero amor, al fin, después de tanto, tanto sufrir. Ya después la Hassan o Serenity pelea contra Saber, el Arthur Pendragon. Él es el que va a detener a la bestia, y a Manaka. Y se muere en la pelea. Arthur Proto mata a Serenity, y ahí termina. Si quieren la historia, como dije, más detallada y contada más seriamente la historia, pues está ya aquí en un video. Ok, ahora pasemos a su interlude. También, ¿cómo se conocen primero? Para no ser mucho spoiler, porque como dije, sale en Camelot. Ritsuka conoce a Serenity en Camelot, y se da cuenta de que puede tocar a Ritsuka. Serenity puede tocar a Ritsuka, y Ritsuka no se muere. Por lo que desarrolla un cierto afecto hacia él. Pero ¿por qué Ritsuka, si es un humano, no puede ser muerto por veneno? Es porque comparte la resistencia al veneno con Mash, porque su Servant te explica un poco de esto en la singularidad de Londres. Porque están en niebla con veneno, y pues a Ritsuka no le pasa nada. Porque por eso mismo de que comparte un vínculo de Master Servant con Mash, que Mash tiene resistencia al veneno. Entonces el interlude, prácticamente a lo que venimos, habla de cómo Serenity está teniendo problemas de confianza. Van a un simulador de peleas, donde entrenan los Servants con Ritsuka, ahí dentro de Caldea. Y la Serenity tiene problemas, de que no puede pelear bien, está distraída. Ya que anteriormente se habían encontrado con Arash, un archer que también va a salir en la película de Camelot. Y resulta que también puede tocarlo, y no se muere. Porque Arash tiene resistencia al veneno también. Y pues Serenity se asusta por eso, porque alguien más a quien puede tocar, aparte del Master. Y eso hace que se confunda. Y las peleas simuladoras y todo eso, no da 100%. Y que se va a su cuarto simplemente, toda triste. Y Ritsuka no se da cuenta de qué está pasando. Entonces, dentro del cuarto de Serenity, se encuentra con el Caster Paracelsus. El cual es el Caster que salió en la guerra de Fate Prototype, que le hizo el cadáver de Tatsumi. Aquí le cuenta la historia que yo les conté de cómo una chica venenosa, prácticamente su historia de Fate Prototype. Pero esta Serenity no tiene recuerdos de esa guerra. Pero Paracelsus sí, ahorita explico por qué. Entonces Serenity como que se aclara sus pensamientos, sus sentimientos, y va con Ritsuka. En eso aparece Arash, ya que él es un archer que también participó en la guerra de Fate Prototype. Ambos recuerdan la guerra. Como recordamos en Lord Hermeloy II, dicen que los Servants no pueden recordar guerras pasadas. Pero aquí dicen que es gracias a una singularidad, y gracias al sistema de invocación de Caldea, que no es el mismo, no es el mismo exacto, que se utiliza para las guerras del Santo Grial. Y por eso ambos pueden recordar cosas. También un paréntesis aquí, el Lancer Prototype, el Q-Proto. En el evento de San Valentín, cuando tú le das un chocolate, también él te menciona cosas de la guerra de Fate Prototype. Ahora explican que por qué Serenity no puede recordar si fue invocada igualmente por Caldea y todo esto. Es porque el origen espiritual que participó en la guerra de Prototype, logró su objetivo de terminar con un romance. Como les conté, conoció a alguien que pudo tocar, lo cual personalmente yo creo que sería su deseo al Santo Grial, tener una persona así. Y como su deseo fue prácticamente cumplido, el origen espiritual que participó en Fate Prototype ya no puede volver a ser invocado. Esos recuerdos se quedaron ahí y nunca va a volver a salir. Por eso la Serenity de Caldea no recuerda, es un origen espiritual diferente. Por lo que la Serenity de Caldea tiene que aclararse ella misma para poder encontrar esa paz y deseo interior en sus sentimientos. Entonces Serenity llega continuando el interlude y le dice que ahora sí está claro y que perdón por todo, que por las prácticas malas. Y le dice textualmente que no sabe si lo que siente es amor o no, pero está haciendo una confesión de que no va a escapar de su corazón y sus sentimientos. Así que hasta que aclare lo que realmente piensa y siente, que rechace cualquier otro sentimiento de alguien más y que la espere. Le dice prácticamente eso y de pronto aparece Kiyohime dando un poco de comedia, quitando la parte romántica y simplemente se van y ahí termina. Y eso es todo, lo que se me hizo curioso a mí y lo que yo quiero transmitir con esto, es sobre los sentimientos en general más que nada. Vemos que todo el tiempo hay un conflicto en saber expresar los sentimientos y Serenity no sabe cómo, por eso le va mal, por eso se distrae, por eso se pone triste, porque no sabe cómo expresar ni sabe lo que siente. Por eso Paracelsus llega, le ayuda y al final se termina aclarando un poco. Y ese es el mensaje que yo capté, de expresar los sentimientos es muy difícil y a veces no se sabe cómo, por eso es importante no evitarlos ni reprimirlos. Y como comparativa, algo que recuerdo yo mucho en un anime llamado Fairy Tale, que muchos de seguro conocen, fue una parte cuando, en la isla del gremio, cuando Natsu se encuentra a su maestro Gildad y Pell tiene que pelear contra él. Y del inmenso poder que tiene Gildad, Natsu se asusta tanto, que dice que, ah, ¿qué es esto? Esto es miedo y se paraliza. Y Gildad le dice que no es malo tener miedo. Es importante porque una vez identificado puedes enfrentar a ese miedo, que te presentan como algo negativo que Natsu se asuste, pero de pronto, con las palabras de Gildad, le da fortaleza al saber a lo que le tienes miedo puedes enfrentarlo. No reprima ningún sentimiento porque puede ser malo, si estás triste por algo tienes que llorar, si te enojas por algo, pues enójate, no te lo guardes, si estás alegre por algo muestra la alegría, si algo se te hace divertido ríete, no reprimas en expresar ningún sentimiento porque es malo, a la larga, y en algunos casos podrían arrepentirse si no expresan lo que sienten. Pero bueno gente, supongo que eso sería todo un video un poco diferente, pero bueno, antes de irme quiero recomendar también un video de un seguidor que empezó apenas, subió un video ya hace rato, sobre los diferentes caballeros de la mesa redonda en Fate, explicando cada uno en un solo video, con una edición muy muy buena, que para hacer su primer video, ya me superó a 100 años luz, mi edición es muy mala la verdad, así que se los dejo aquí al final, también en las tarjetas de aquí arriba, el canal, con el video del tío Gappy para que lo vayan a ver. Y bueno, eso sería todo, si el video les gustó, denle like, comenten que les pareció, les dejo mis redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete, nos vemos. ¡Gracias!